El primer trago de la michelada no lo supera nada. Y se ve que es pro, se ve que es pro, porque no anda así como... Y ella trae su experiencia. Sí, sí, muy bien. Una mujer conocedora. Sí, me encantaría que pasara esto aquí, pero no pasa. No, aquí en día yo digo que podemos hacer micheladas. Señor productor, ¿podemos hacer micheladas mientras leemos el prompte? Igual lo leemos mal. Es correcto, a lo mejor cambia. Se puede volver como un tren, ¿no? Claro. Copiando y ya nosotros así. Pero mientras les cuento que se hizo viral, que la marca de ropa Cecilia México lanzó una colección de prendas hechas con jergas. ¿Con qué? ¡Cállate, qué susto! ¡Ay, qué pasa! ¡Jergas! ¡Jergas! Y otros trapos de uso doméstico. Hasta ahí todo parecía estar muy creativo. El problema fue el precio. La falda cuesta 2,400 pesos. ¿Qué? ¡Qué bonita! Está buena la idea. Está chida porque así te puedes sentar en una banca mojada. En un charco. Es multiusos. Bueno... O en un güey bien feo. También fue en 2018 cuando la marca puso en venta las primeras piezas con tela de jerga y nos encontramos también ropita de bebé, sacos, faldas, pantalones, overoles. El overol está bueno. Pero los internautas no perdonaron el precio y por supuesto se levantó una ola de memes. ¡Una ola! ¡Vámonos! La marca a esta. ¡Hola! Respondió. La creatividad es de pocos. Bocas hay muchas. ¡Pum! 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 No entendí, perdón. No entiendo. Dijo, la creatividad es de pocos. Ajá. Bocas que comentan todo, hay muchas. Ah, yo, 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 yo. Así como... Eso lo puso la señora jerga. Exacto. Correcto. Mira, puede servir también, por ejemplo, si quieres mandar a tu novio a... Le dices, ¿sabes qué? Vete a mi falda. Vete a mi overol. Vete a mi overol. Y se arregló el problema. Pero chance si le dices, vete a mi falda, se emociona. Sí, ya. Y piensa que todavía quieres. Pero tienes que portarla. Tienes que portarla. Exacto, la tienes que portar. Entonces, mejor el overol, mejor el overol. Mejor. Bueno, todavía se puso peor porque el post se llenó de comentarios negativos. Algunos de los memes que encontramos en la red fueron los siguientes. La jerga de mi casa viendo cómo ahora uso el mop de Betterwear. ¡Jerga! Vean la ilustración. Ilustración. Otro. Don Pepe me da miedo metro... ¿Me da medio metro de jerga? Me da medio puerco. Es que, ajá. Para trapear. No me ha llegado, joven. La jerga anda muy escasa. Está pésimo ese. Está preocupante mi texto el día de hoy. Falda tres cuartos. ¿Ok? Muy bonito. Como se dice, la jerga del baño. ¿Ok? ¿Otro más? Está pésimo. Yo no los escogí, pero lo juro. Y el del diablo a la moda no puede faltar. Ahí está. Traducción. El chamuco viste de jerga. El chamuco. Lo que está padre. Pues ya fuera del humor, como que el verdadero debate se arma. La gente no considera que piezas hechas con tela barata deben tener ese precio. Pues si bien hay algunas piezas bien diseñadas, como los sacos, los overales que decíamos, las faldas, o ahí dice la gente que es una tomada de pelo, pues es la jerga de casa con un botón. Bueno, pero si hay gente que la compra... Exacto, esa es la culpa, no de quien la hace, sino de quien lo compra. Pero está chido, porque te pones como que así tu falda, ¿no? Así bien bonita, y de repente, no sé por qué, te dan ganas de ponerte así en el piso. Y de moverte. Ajá, y empiezas a hacerla ahí. O puedes hacerla del perrito para limpiar el suelo. Para limpiar los cochecitos así. Sí, sí, sí. Eso está bueno. Bajado de anís con jerga. Así va a ser su próximo anuncio. No sé, señora de que vende jergas. Contra TV. O sea, te cayó el... Qué bonito. O sea, me cayó el... Hay cosas ridículamente caras de marcas, como esta de las jergas. Palacio Hierro tiene un cosito, ¿cómo se llama lo de los que pones en los calzancitos de los bebés? ¿Un segurito? Un segurito, en cuatro mil pesos. Un segurito, y la gente lo compra y se agotan. Mana Valenciaga, no estamos hablando. Valenciaga, las cosas de basura. O sea, no sé por qué la gente lo compra, no es la culpa de quien lo diseña. El fofo ese tal vez lo ha de comprar. Seguramente. Y bueno, después de todo lo ocurrido el fin de semana en un festival de música en España, donde captaron a Piqué con su nueva novia, pues ahora es toda una realidad, pues se llevó la portada de la revista Hola con su nueva pareja. La relación, pues ya es algo formal, pues captaron a los dos asistiendo a la boda del mejor amigo de Gerard, pero esto no fue lo único. La prensa filtró que la relación no lleva unos cuantos meses, sino más hijos que falta de respeto. Lo que me preocupa es que fíjense ya, Ester, Doña y Santiago Pedras ya se van a casar. Yo estaba a punto de decirte quién, ¿de qué está hablando? No, no, pero qué mala onda. A mí sí lo que hace Piqué sí se me hace una falta de respeto. O sea, sí tienes que darle un luto a tu pareja. Y aunque él ya la haya engañado y todo eso, no la tiene por qué presentar al público. Y también, pobres de los niños, imagínate cómo está. Pero él no la presentó en público, la paparatearon. Pero ya la está llevando a eventos públicos y todo. La verdad es que ni sabemos hace cuánto. Ay, no. No sabemos hace cuánto fue el truene. Digo, yo quiero estar el abogado del diablo. Darle el beneficio de la duda. Tienes que hacer el beneficio. No, tendrías que saber todas las variantes para tomar partida. Pero de todos modos, que salgan de portada en una revista y que salgan en medios. Pero ellos no lo eligieron. Pero la chava subió un video. Pero no, pero Pau, ya. Yo digo, mira, dijeron que la chava la criticaron, que se veía gordita y no sé qué. Y ella subió un video en... ¿Quién dijo que se veía gordita? Ella. Los fans de Shakira. Ay, sí, está bien gorda y bien fea y no sé qué. Y ella subió un video y todo el mundo lo empezó a poner con el audio de Te Felicito. Entonces sí hay una riña en redes. Y al final los hijos la ven. Quien la haya escrito o quien no, pues ellos consumen eso también. Pues no consuman eso, la verdad. No consuman sus vidas de la madre. Es que no, pero está bien feo que anden diciendo que sí está gorda, que sí. Eso está horrible. Eso está horrible. Y la otra sube un video que te felicito, no, está chido. Por ningún lado. Por ningún lado donde lo veas. Y en este programa tenemos esa premisa de no estar hablando de que si está gorda, de que si está vieja, de que si está más joven, de que si está ruca y que si está... De mí no vas a estar hablando. No, y lo que me falta, la peste. Di la frase, di la frase oficial. Porque cada quien tiene su cuerpo. Bravo, qué bonito. Y hace unos meses les contamos que hablando de cuerpos, Cristiano Ronaldo es grosero y agredió a un niño cuando terminó un parque. Pues entonces ya ahí está la opinión. O sea, la mamá dijo que le llamaban amenazándola. ¿Tú sabes quién es Cristiano o no? Y ella no. O sea, deteniendo terror. Y temblada. Pero aparte, ¿por qué pasó esto? O sea, eso lo debieron de haber tratado abogados y en San se acabó. ¿Por qué Cristiano le va a estar llamando a la mamá? Después de hablar con los abogados. Sí, también lo debe de grabar, ¿no? Claro que sí. Yo no creo que... Yo no creo que le estén hablando a la señora, no sé. No, sobre todo... Es que no tenemos una fuente fidedigna como para poder tener un caso o una opinión. En este programa... En este programa... No tenemos... Y con Lalo aquí... No hay una... Ah, que mataron. Pómbale. No tenemos una fuente fidedigna. No estoy entendiendo esto. ¿Qué, mamá? No, pero bueno, la mamá salió por algo a decir esas cosas. Yo creo que lo único que está... Justo, ¿cuál será ese algo? El video, pues... Luego muchas personas sí se quieren sumar a la fama de alguien o le quieren sacar dinero. Pero también, si el niño está enfermo y todo, sí te crea un trauma que tu ídolo te trate así. O sea, sí te lo creas. Sí. O sea, sí puedes tú proceder en lo legal y más en Estados Unidos o en Europa. Claro, claro. Lo toman más fuerte. Yo lo que creo es que si Cristiano le habló, si es verdad que le habló, no creo que sería como para mentársela. O sea, no creo que haría eso. No perdería su tiempo en hablar a decirle groserías. Yo lo único que quisiera, antes de que hable Mariana, es dar una introducción porque lo que va a decir Mariana es de un ser brillante. Brillante, pero por supuesto. ¿Creyeron que Fofo Márquez, Márquez es? Sí, ¿verdad? ¿Ya había aprendido su lección? Pues no. Nuevamente, ahí la lección es de los que consumen su contenido. O debería de ser. Es tema de conversación por haber bañado a un leopardo con agua Fiji y champán. Me va a enojar ver esta nota, el maltrato animal, un animal en peligro de extinción, el que tendrá la arrogancia, el mal gusto. Por favor, aquí la súplica es no consuman esta basura que genera este señor. Sí, claro, si a él le funciona, pues el soñado, pero el chiste es realmente si hubiera como una conciencia de decir, o sea, a esta persona no la voy a seguir y bajar su nivel de gustos, de ingresos, de likes, que quise decir. Y la zagarpa no tendría que estar. No, ya hubo el primer juicio de maltrato animal, entonces con esto, esto ya puede proceder y ya lo pueden demandar. La persona que demandaron tuvo 10 años, 10 años y medio, que tiene de cárcel, tiene que dar 2 millones de multa y 100 mil y mucho dinero. Pero esos animales no son mascots. Nosotros nos vamos, pero no se tarde, porque al regresar, expedientes oscuros detrás de una serie se se enteran. ¡Oigan! ¡Eso! ¡Alo Carrillo! ¡Eso! ¡Todo! ¡Todo! ¡El cachete, el cachete! ¡Cállate! Amigues, sí les pido por favor que me pongan atención, porque están en mi sección. Yo las veo pimponeando así, y aquí el foco, el foco aquí. Es todo tuyo. No, pero con ustedes. Es mío, pero de ustedes también. Amigues, miércoles. ¿Miercoles de terror? oscuro, fuerte, complicado y difícil. Por eso, Inge, ¿me puede bajar la luz? Improvisada que pusimos. Ahora no empiecen a asustar. Amiguis, es que lo que les traigo sí va a dar mucho miedo. Porque vamos a viajar a los años 60. Toxilovers, pónganse serios, porque les voy a platicar de una serie icónica que solamente estuvo dos años. Dos añitos nada más. Vamos a hablar de Batman y todos los secretos oscuros que había detrás de esta serie. Arranquemos con la cortinilla de Batman para que lo ubiquen. De pum, pas, chinchampú y así, ¿no? Era lo máximo, porque los golpes eran pum, pas. Así, y así gritaban. Qué horror. Porque es miércoles de terror, amigui. Les recuerdo que ando malita. Ah, ya huele. Esta es patrocinada por Defender. Déjenme, les digo, y les cuento un poquito. Les voy a introducir un poquito la información de Batman. ¿Cómo se me salió? Porque antes de la serie, Batman... Amiguis... Perdón, perdón. El chiste, ya, ya. No, no, foco, foco. Foco, foco aquí. Foco, foco. Tráiganle sus pepitas a Vero o sus nuecesitas. Foco, foco aquí. Antes había aparecido Batman en 11 números de la edición 27 de la revista Detective Comics. Pero, ¿qué pasa con Batman? Así como vemos, a Batman ha evolucionado mucho, porque antes no podía usar armas, ni podía matar. ¿Por qué? Porque él tenía un trauma. ¿De qué? Pues porque mataron a sus papás. Su papá murió, su papá ya murió asesinado por el asesino. Güey, o sea, ser el hombre murcielado. Y la mamá también. No. Pero lo que sí podía era ensañarse con los malos. Pero ensañarse nada más. Sacaba su furia. Ahora, en el tomo 30... Tomo 30, me llamo. Es cuando aparece Robin. Robin, en Estados Unidos, lo conocían como Dick Grayson. Ah, claro. Pero aquí en México, Dick Grayson. Dick Grayson. Dick Grayson. Pero aquí en México era Ricardo Tapia. Ah, sí, cierto. Que era compañero de Javier Parra, ¿no? El de los hombres X, porque así son. Ahora, el personaje de Robin fue inspirado en Robin Hood y fue interpretado por Burr Ward. ¿No? En el casting se presentaron 1,100 aspirantes. En el casting. En el casting. Lo que pasa es que ese es otro país, el casting. Pero en el casting fueron 1,100 aspirantes. Él pensó que no se iba a quedar. ¿Y qué creen? Que no. Que les traigo el casting del Borg, que era el de Robin. ¡Cállate! ¡Lo encontré! Vamos a ver, la machincuepa peón. Y la rompió ahora. Con ese casting, de repente le hablan y le dicen, acabas de quedar seleccionado, vas a ser el chico maravilla. Robin. Que le decíamos de cotorreo, el chico mantequilla. Pero... Porque éramos cotorros de joven. Pero déjenme les digo que Robin tenía un gran pesar. Pero grande. No se le veía. No se le veía. Bueno, pues, miren, les voy a platicar. Esta serie, sí, pero así de a mí. ¿Cómo tú crees? Eso, sí. La serie solamente tuvo 120 capítulos, tres temporadas. Se transmitió de 1966 a 1968. Pero cuando estaba la serie, de repente, al primer capítulo, la Liga de las Madres Católicas, a favor de la decencia, se quejó. Se quejó y dijeron, oigan, que el señor Robin es de alguna entrega o algo, porque por ese paquetón, que porque se le marcaba mucho. Y entonces fueron tantas las llamadas que decían, si el señor sigue mostrando el paquetón, ya no va a haber, no les vamos a consumir nada, no vamos a ver la tele. Se les antojó y entonces andaban de argüenderas, eso siempre pasa. Pero, ¿qué crees? Que de repente dijo, no, pues, cámbienle, pónganle un calzón sobre otro calzón, o sea, lo que llaman montada, ¿no? Para tardar. ¡Ay, güey, por qué me asustó! Porque, pues, así él dijo, ¿por qué, por qué? Y la naturaleza me lo dio. ¿Cómo les asusta un paquete? Oye, Mariana, le hicieron lo que viene siendo el Goodbye Horses. Ajá. ¿A mí se llama? Goodbye Horses, sí. Goodbye Horses. Por la película, pero te pueden poner una concha. Lo digo con todo respeto, a los bailarines y a los gimnastas le ponen una concha. Ah, pero es que si le ponían concha era conchota, entonces, no, por eso mejor el Goodbye Horses. Con chocolate y nata. Y ahora, hasta le pusieron la capa para que con la capa se tapara. Pero Batman, Batman no tenía. Entonces Batman le ponían la concha y todo para que así se le viera más. Pero a Bart, ¿de qué creen? ¿Qué? Que de repente le dice el productor, ¿sabes qué? Tómate estas pastillitas, porque con estas, mira, así. Ay, no. Y él se tomó la pastilla. Se llamaba pastilla el vestir gordillo. Se tomó la pastilla. Tres pastillitas nada más durante tres días. Y después dijo, no, esto me lo va a hacer chiquitinguis. Entonces ya se las dejó de tomar y ya se quedó así, pero que no le iba a funcionar. Vamos a ver esta imagen de Batman y Robin. Vean nada más la relación que llevaban. Les voy a platicar. Les voy a decir, si después de lo que les conté, vieron la imagen y le vieron el paquetón, Diosito me va a castigar y la liga de la decencia, ¿por qué no? Yo no lo instalé para que anduvieran buscando si tenía. Yo lo dije aquí, yo me fijé en la pancita de Batman. Que dije, ¿Batman está panzón? Ah, sí, ¿por qué? Oye, pero me gustaba mucho porque ese Batman, que es de nuestra generación, porque lo vimos cuando crecimos, tenía siempre frases filosóficas antes de defender la justicia. O sea, echaba la filósofa y... Ahora, no, nada más echaba la filósofa, echaba más hermana, porque Adam West llevaba a fiestas, a Bort, pero fiestas que a Diosito no le gustan. ¿En la vida real? En la vida real. En la vida real fueron tan famosos que se hicieron muy amiguis y entonces fueron a fiestas que hacía así de Jamaica, de horchata, de así de todo. De todas las aguas. De todas las aguas. Pero las mujeres ahí, ¿qué creen? Les decían, ay, no, yo no quiero tu caricia. Si me vas a dar la caricia vestida de Batman. Pues sí. Los obligaban a vestirse de Batman y Robin. Está padre. Y después cuando los entrevistaban en los programas de tele, decían, ahorita vengo, voy al camerino. Y al camerino, pum, 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 y regresaban tan, 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 tan. Está padre. Ay, qué como. Habían tenido la relación. Oye, y afuera de los camerinos, panchitos de Alfred. A ver, ¿ustedes se acuerdan del acertijo? Si no se acuerdan, vamos a ver el acertijo. Y Pando que le dice, no, saques, de aquí venimos a hacer otra cosa. Y los corrieron encuerados. Fuera, saquese. Los corrieron de la casa y salieron encueraditos. No sé qué tan fidedigna está siendo esta fuente. Está siendo fidedigna porque estas son las declaraciones de El Hombre Maravilla. Y escribió un libro y él dio a conocer todo esto. Y así le hacía, ¡pum! Se acordaba, ¡pum! El Hombre Maravilla. Así, El Chico Maravilla. Y ahora, ¿qué creen? Ahí no para la cosa. No, pues sí no paraba la cosa porque, miren, vamos a ver, ustedes van a descubrir a Batichica, se van a acordar. Vamos a ver la primera aparición que tuvo Batichica en esta serie. Yo sé. Robin y este Batman y La Chica Maravilla, bien feo. Trisón. O sea, eran tan tremendos. O sea, en esta época los chavitos en los santos dicen, ¡besos, besos! No, esos no crean besos, crean más cosas. Bien feo. No, no, no. Porque es bueno que Diosito les dio nada más dos. Pero luego, ¿cómo hacían pipí con ese traje? No sé mucho, no dices que a Diosito no le gusta. Cosas que me molestan. ¿Te molesta? ¿Cómo hacen pipí con ese traje? Deja tu pipí, popó. Ahora, déjenme decir, si ustedes se preguntan, todos ya se murieron, todos chuparon faros, sí. Bueno, y otras cosas, ¿no? Pero Bart es el único que sigue vivo y da conferencias. No de motivación ni de cómo te cuides en tu vida, sino de lo que vivió con Batman. Vean cómo está ahorita nada más. Tiene que ver. Yo sé que cada quien... Sí, Ani, yo sé. Yo sé que cada quien tiene su cuerpo, pero pues este ya tiene el cuerpo de Batman, de la batichica, del guasón, de los gatos de pingüina ahí. Oigan, ahora, ustedes verán, los chavos sabrán, que hay un baile muy viral de Batman. ¿Cuál es? Se llama El Batusi. ¿Cuál es? ¿Cómo va? ¿Qué es donde baila? Ah, bueno. Para que vean qué tan importante fue esta serie, es un baile creado por Adam West, o sea, el protagonista, para la serie. Se basaron en El Guaguatusi, que era una de las canciones más escuchadas en 1962, e interpretada por los Orlons. Solamente se bailó dos veces en la serie, pero se volvió súper viral. La primera, el 12 de enero del 66, y la segunda, en el episodio número 28, el 14 de abril de 1966. ¿Quieren saber cuál es El Batusi? Sí, obvio. Pues ya lo vieron en varias películas, cuando la hacen... ¡Qué joyas! Pues así, para que ustedes, cuando vean la serie de Batman, que se sigue transmitiendo, ya la van a ver de manera experiente. Tú que eres un entregado a tus experiencias. Sí. Mariana, ay... Un entregado a tus experiencias. Por favor, y a todos. ¿Podrías volverme a repetir cómo es El Batusi? El Batusi. Sí. Pero bien, bien, bien. Pero entrégate, no, entrégalo bien, bien. Eso es. Todo, todo, Lalo, todo. Ahí es que lo amo. Se salió más padre a ti que a mí. Se le cayó el view. Se le cayó el view. Muy bien, muy bien. Bueno, se salió mejor a ti, ¿eh? Excelente. Lo viste todo, ¿eh? Ustedes reconocen a los amigos de los protagonistas de series o películas. Al regresar, nos pondrán a prueba para ver si sabemos los nombres de los mejores amigos de diferentes personajes va a estar buenazo. Me encontramos en el vapor. Y uno de los hombres más poderosos dentro de la industria musical es Jay-Z. Pero se lo imaginan viviendo... Que él es humilde. Esto demuestra que él estaba grabando algo con un contenido para después. No es que él ande en metro, como saben que Keanu Reeves sí usa el metro para moverse. Este güey nomás estaba grabando. No, yo estaba emocionadísima con la historia hasta que supe que era para su documental. Es que no es gratuito. También, mira que yo amo a Obama, pero también cuando se bajaba, sí que es que a las hamburguesas, no sé qué. A las pizzas esas. O a las pizzas. O sea, ¿cómo creen que el presidente de Estados Unidos por seguridad? O sea, sería una imprudencia. Entonces, bueno, se hacen los que... Ay, mira, yo estoy aquí con la banda. Bien humilde. Sí. Pero creo que una locura ahí en el metro. Tiene más... Está nominado... Bueno, fue nominado a 83 Grammys. O sea, es una locura. Jay-Z está súper posicionado. Sí, es muy peligroso que ande en el metro con un guardaespalda. Imagínate toda la gente que se la va a unir encima. Y todo el equipo de filmación. Pues eso está raro. Pero, ¿habrá sido actriz la señora Ellen? No. No, no sé si... ¿Crees que se la encontró ahí? ¿Estamos actuando? Ya estoy dudando de todo. Me dieron ciertas pistas, pero no me dijeron cuál era el personaje. Pero ves que le dice, ¿Quién eres, Jay-Z? Ya no sé. No, pero al final le dice, ¿Cómo te llamas? Le dice, Jay-Z. Le dice, ah, sí he escuchado de ti. Por eso, ahora ya estoy escéptica. Ah, yo creo que sí, sí la persona ahí que lo conoció. Pero bueno, un personaje importante dentro de la saga de Harry Potter es Ron Weasley, interpretado por el actor Rupert. Yo lo entrevisté. Es mi peor entrevista del... ¿Del pelirrojo? Del pelirrojo, sí. Inmaculada Concepción. Duro, inmaduro. Sí, sí. O sea, porque entrevisté a todos. Sí. Y cuando me tocó con el señor pelirrojo, así de, oye, ¿y qué padre? ¿Por qué? ¿Qué? ¿En serio? No. Y entonces yo tenía 10 o 15 minutos con cada uno. No, era un junket. Y este, y de repente volteé y en un minuto ya había acabado yo de hacerle todas las preguntas y el señor no quiso contestar. Pues te paras y te vas, ya ni modo. Sí, ya. Entonces, para mí, ese güey es la peor entrevista que he hecho en mi vida. ¿Y si te pellizcaste de buena suerte? Qué menso. No, porque la... A ver, faltó eso, hermana, por eso, por eso. Por eso que salió mal. Oye, pues a ver, este Ron Weasley es conocido como uno de los mejores amigos de Harry Potter y así que vamos a jugar con los mejores amigos de diferentes personajes. En su pantalla, aquí en la de nosotros y en la de su casita van a aparecer, pues la fotografía. Así como nosotros. Así como nosotros. La fotografía, y ustedes me tienen que decir de quién es amigo. Va. Está muy fácil. Amigui. Muy fácil de quién son amiguis. Pero no es tan fácil, porque para contestar, miren, tienen que rebotar la bolita y cacharla con el vaso. El vaso no se puede despegar de la mesa. No se puede despegar de la mesa. Así. No se puede despegar de la mesa. No se puede despegar de la mesa. Qué diversión. Qué diversión. Y entonces así ya se complica. No, si está difícil. Y le tenemos que hacer... Ayúdenme, que se me están cayendo los pantalones. A ver, acá practico. El juá es como el fuá. Entré otra vez. Ahí está, ya ves. Esa, ok. Ya saben, es como el fuá, o sea, si quieren. Entonces vamos a ver la primera imagen. Antes, pelotitas agarradas, vasito en la mano. Pero... Muy bien, pero... Pero sí se puede despegar. A dos minutos. No lo puedes despegar. No, lo fácil es que lo despegues de así. Sí. Ok. Pero primero vamos así pegado a la mesa y después vemos. A ver qué pasa. Vamos a ver la primera imagen. Cada quien las sueñas dice. Ok. Dime quién es el amigo de Barney. ¿Quién es el mejor amigo? Este, el Huey. No, este... Ay, el del bar, hombre. El mejor amigo de Barney, Mariana. Moe. El mejor amigo de Barney. ¿Obero? Exacto. ¿Sí? Es claro. Mira, siempre están juntos, siempre lo ven. ¿Qué es la cerveza? Mucho más que Moe. Yo podría decir que es más Moe que... Digo, que... Parece Huey. Música de tensión. Uy, no le arreglas a hablarlo. Vas a cuestionar, vas a cuestionar a Dios. Jamás, es que puede tener dos mejores amigos. Llevamos dos semanas investigando. ¿En verdad nos vas a cuestionar? No. Vamos a la siguiente. Díganme de quiénes son amigos Timón y Pumba. Pero... De Simba. Exactamente. Simba, muy bien. Como tú y yo, amiga. Ahora, vamos a la siguiente. ¿De quién es amigo Elio? ¡De mi hijo! ¡Elio! ¡Good job! Ahora, yo no sé si vieron el truco que hizo Mariana. No. Que lo hizo bastante bien. Ah, pues pongan la atención porque supo atinar bastante bien. Hay que... Hay un truco para que... Vuelvo a repetir para decirme quién es el amigo, el mejor amigo de esta siguiente imagen, que es Bubba. No conozco a Bubba. Pero, pero acaba de aplicar un truco muy bueno. ¿Quién? 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 Exactamente. Exactamente. Mira, son grandes amiguis. ¡Cierto! Recojan pelotita, pelotita en mano. A ver. Y vamos al siguiente. ¿Quién es el mejor amigo de Mariana? Yo. Yo, yo, yo. No, lo metí yo. Yo fui la primera. Lo metí yo. Fui la primera. Yo fui la primera. Perdón, perdón, pero Mariana tiene doble punto por venir caracterizada. Ay, por no armarla de tos. Eso es fácil. ¿La pueden poner a Klauso? No, pues se ganó Mariana. Chivo, Chivo, siéntate ahí tantito. Ya no vas a hacer gritos. Chivo, Chivo. No, no. Espérense. ¿Cuál es cuál? Ay, qué bonito. Ok, pero le robaste el punto a Mariana. ¿Quién es su mejor amigo? Pues mira, yo creo que Han Solo. Exactamente, exactamente. Pero póngale un punto a Mariana nada más por adelantarse. Por parecido. Sí, por venir caracterizada. ¿Quién es el mejor amigo de Sam? Ay, no sé. Mariana. Qué güey, Frodo. ¿Qué? O sea. O sea, tengo vista periférica, pero... Alguien tiene que estar viendo esto. Entró, o sea, mi pelota entró dos horas antes. Pero ella es su pulmón y... Es mi pulmón. Ay, no se lo a Mariana nada más porque viene de chubaca. Ya dije, Frodo. Sí, Mariana. Ah, no, pero porque me conocí bien feo. ¿Pero quién era? Frodo. Denme a Vero, porque denle punto a Vero. Oigan, revisen aquí. Sí, sí. Necesitamos internetos de organización. Porque aquí esto no sirve para nada. ¿Están viendo que no soy el lápiz más afilado y luego no veo bien? A ver, amiguis. A ver. La que sigue. Yo quiero saber. Mejor amiga de Miranda, si fue a mi. Perdón, perdón, pero es Carrie Bradshaw y entró el tiempo. ¿Qué dice el foro? Vero. Vero, ni modo. Ah, ni perdón. Pues sí, perdónenme. ¿Quién es tu mejor amiga? ¿La mía? No, de Miranda. Es Carrie Bradshaw. ¿De dónde? De Sex and the Sea. Ah, de usted. Ay, pues sí. Menos uno por andar de payasa diciendo en inglés es sexo en la ciudad, amigo. Claro. No, denle punto, denle punto. ¿Qué sigue? Solo Mariana. Boothat. Me espantó. Vivis, vivis, vivis. Sí, exactamente. Imítalos. Es que te sale cariño. ¿Lo acabo de hacer? Ay, ayúdete mí. Ayúdete mí. Diary, cha, cha, cha. Diary, cha, cha, cha. Ok, el que sigue. Mejor amigo de Brian O'Connor. O'Connor. Solo. Solo. ¿Quién es? Vin Diesel. No, el actor. Claro que es. Ah, el actor es este. No, de Brian. Kika. No, ahorita sé. Yo no sé. Toreto. Exactamente, Dominique Toreto. Exacto. Sí, muy bien. Ahora, Ani, ponte a rebotarla rápido porque ¿quién es el mejor amigo o amigui de, pongan la imagen, Stitch? Yo, yo, yo. Yo. Lilo. Exactamente. Lilo. Lilo. Ahora, aquí las cuatro reboten en friega porque Ani, necesitas un punto. Ya voy a rebotar antes de ver. Necesitas un punto. Las pelotas nada más. Pero, ¿quién es el mejor amigo de? Pablo, Pablo, Mariano. Yo. Mariana. ¿Cómo? Entró antes Mariana. Ya me está viendo. Entró antes Mariana, pero Kiss me está diciendo, ha dicho el plito a Kiss porque quién me dijo que Ani. Ani, ¿quién es? Fue Mariana. Pedro Picapiedra. No, no es cierto. Sí. Claro. Sí, Pablo. Pero vamos a subir tantito. Él es Pablito. Pero vamos al último. Pau, no tienes oportunidad. Yo creo. Ani, no creo. Mariana y Vero. Ahora por eso la meto. Díganme quién es el mejor amigo de Viruta. Entró el Vero 2 ahora. Pau entró, pero entró después de Vero. Ah, ya ves. Espérate. Vero. Capulino. Exactamente. Porque Pau iba a decir el señor del gorrito o algo así. El niño héroe. Vero 5, Mariana 3, Ani 2, Pau 2. O sea que sí, estuvieron participativas muy bien. Me gustó, me gustó. Este juego está buenazo para las fiestas. ¡A regresar! Artista le crea diferentes portadas de discos con personajes del Chavo del Ocho. ¿Va a estar buenazo? No se mueva. No se mueva. Para las fiestas. Pues estamos en una época en la que los discos ya no se venden como antes. El streaming y otras plataformas hacen que escuchemos música de manera digital. Por ese motivo se hizo viral el trabajo de un ilustrador mexicano que ha hecho que todos volvamos a ver las portadas de discos como antes. Su cuenta de Instagram y Facebook se llama Álbumes del Ocho. Y lo interesante es que recrean las portadas... ...Dynasty de Kiss, Santo Pecado de Arjona, pero también varias actuales como Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Motomami de Rosalía y clásicos como el Abbey Road de los Beatles y And Justice For All de Metallica. El ilustrador... Perdona. No me causa gracia. El ilustrador no ha tomado tanto a personajes como elementos característicos para poder armar estas portadas y el resultado ha sido impresionante, por lo que ahora su trabajo está traspasando fronteras. Sí, pero le va a caer la borradora con... Esa misma está padre. Por los derechos no puede... ...de discos, ¿qué les parece? Se me hace... Bueno, con sangre no, porque los niños también... O sea, los niños ven al Chavo del Ocho de caricatura y de repente verlo con sangre no siento que esté bien. Por ejemplo, la de los Beatles me encantó. Esa a mí me gustó mucho. Ustedes ninguna. No digo que los demandes, Doña Florín. La verdad, sí. Y hace unos días el baterista Tommy Lee causó polémica porque sin motivo alguno subió a sus redes sociales una foto de su miembro. Y por ahí estuvo varias horas hasta que fue reportado por los usuarios. Y era un total misterio el motivo, pues que él lo orilló a subir sus nudes, pero ahora él mismo decidió hablarlo. Quédenselas para ustedes y ahí déjenos. Ah, pero una de Tommy Lee. No, no. ¿Cómo no? Qué asco, güey. No, pero en el concierto se puso bien intenso. Pues tiene una fama cañoncísima. No, pero en el concierto le decía... Estaba un señor con su esposa y le decía, bájate los pantalones y sácate el miembro. Y él decía, estoy con la esposa, pues divorciate. Sácate el miembro. Bueno, le decía otra palabra que no voy a decir, ¿no? O sea, andaba... Andaba un fire. Y decía, mejor que los hombres se saquen sus partes. A mí me gustan más las pechonalidad de la mujer. Pero hoy no, los hombres saquense todo. Así dijo justamente él con esas palabras. Pechonalidad. Sáquense la pechonalidad y todo eso. Entre miembro, pechonalidad. Pinos. Pinos. El pinus y merda. Se hizo mirar la historia de un mexicano que se fue a trabajar en la pizca de cerezas a Canadá. Y entonces compartió que gana 3 mil pesos diarios. Por lo que al terminar la temporada no está bien. Y luego me los van a retachar o me los van a meter al tambo. Entonces no hagan eso de irse de ilegales. Y me parece súper interesante lo que sí es exponer cómo en otros países los salarios son mucho mejor pagados. Igual que aquí en nuestro país que no pagan bien. Sí. Sí, eso es muy triste. Aunque también, o sea, paréntesis, todo cuesta más. O sea, también hay un cambio ahí en los precios de vivienda. Pero él dijo. Sí, pero él dijo. O sea, gano. Sí, pero de 200 pesos a 3 mil da igual. No, no, total. Le da para regresar, ¿no? Y juntar su lanita y regresar y venir. Y aquí vivir bien. Exactamente. 6 mil pesos también es mucho. O sea, 6 mil diarios sí es un nivel. No, bueno. Mi hija. Imagínate. Y aquí hicimos nosotros. En otros temas, Marta, Elba y Gareda nació en 24 de agosto de 1983 en Villa Hermosa, Tabasco y en sus más de 20 años. ¿Qué película les gusta más de Marta y Gareda? Tiene una historia increíble que siempre le preguntan que creo que era con Keanu Reeves, que ella sale de un albergue que estaban filmando y ella como súper linda porque es muy cojeta, pero le colgaba un moco gigante. ¡No! Y hasta después de enterar, es muy buena la anécdota. A ver si un día nos la platica. Ay, eso estaría padre. Pero mientras tanto ya tenemos a Yuri lista. Nos avisan. Sí. Estaría padre. O nos invitan. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Estaría padre. Sí, que nos den de comer, ¿verdad, compañero? ¿Y quién va a ser la piñata? La piñata va a ser Huey para que quepan más dulces. Va a estar buenísimo. Cada 24 de agosto se celebra el Día del Cuchillo. ¿Sabían ustedes eso? Claro. ¿Y por qué? Yo sí sabía. Sí, claro. Y dijiste Día del Cuchillo. Y es que fue una de las primeras herramientas que descubrió el hombre. Quiero aprovechar, hablando de cuchillos, para felicitar a mi amigo Pedro Evia, el mejor chef de Mérida, que me regaló un cuchillo impresionante, porque posiendo chef sabe la importancia de eso. Pedro Evia, te amo, feliz cumpleaños y un beso hasta Mérida y vayan a su restaurante El Cook. Qué delicia la comida en Mérida. Él es el mejor chef, sin lugar a dudas. Muy bien. Pues yo también quiero aprovechar para mandar un saludo a todo el staff, hablando de cuchillos, por... ¿Dónde se ponen? ¡Lalo! ¡Qué amiguita! ¡Lalo Carrillo! Soy de la comunidad, puedo darme esta licencia. También les mandaron muchos saludos la gente de Guadalajara, que estuve ayer en la presentación del libro de Gloria Calzada. Gracias por invitarme. Pero ven qué chulada, fíjense. ¿Y los recuerditos dónde están? Mariana, cuando va a la film, ¿nos trae cosas? Pero porque a Mariana, porque a ella le llevan, a mí no me llevan. Les he traído a los que les traen a todas. Sí. Pero a mí no me llevaron para recuerdos para ustedes, ¿qué quieren que haga? Ay, qué feo que estén peleando al aire. ¿Por qué arman esas cosas, Rencillas? ¡Qué feo! Que no permitan eso en su vida. Oiga, vamos a jugar botones musicales. Pero son emojis, películas que van a tener que interpretar con emojis y todas tienen que ver con cuchillos. Ustedes van a ver en la pantalla y me tienen que decir el nombre de la película. Pero van, a ver. Estoy malísima. Van a escuchar la canción. Cuando se detenga la canción, con una mano, la que ustedes decidan, aprietan. Y con la otra, le hacen ¡ah! Así, porque eso le gusta mucho a la gente. Nos da contenido para los viernes, lo mejor de la semana. Eso solo te gusta a ti. No, porque para lo mejor de la semana nos da contenido. ¡Ah! Llegan al día lunes. Ni llego sin el ¡ah! Está cañón. Si le llega sin el ¡ah! No vale. Entonces, suelten la canción. Si estuviera Marta... ¡Ah! A ver, no ha salido. ¿Fue Vero? ¿Fue Vero? ¿Fue Vero? Claro. ¿Fue Vero? ¿Faró la música? Ahora Vero puede contestar. ¿Qué película es esta? Dice... Dice... Se la pueden robar en cinco, cuatro, tres... Mariana. ¿De la muerte? ¿Psicosis? Sí, Mariana. Punto para Mariana. ¡Claro! Mariana la robó. Fue correcto. Quiten manos. Ok. Vero quita barbilla y manos. Y pongan la canción. ¡Ah! ¡Ani! Porque aunque Mariana lo hizo antes, se le olvidó el... ¡Ah! Es que aquí... Tienes que bajar el brazo. ¿Lo tenéis aquí? No, estaba aquí. No sueltes, hermana. Sigue apretando. Ahorita, ahorita. Correcciones ahorita. ¡Ani! Estoy muy nerviosa. La siguiente. Está muy fácil. ¡Ay! Yo sí sé. Sí, pues por eso apretaste, hermana. Scream. Exactamente. Hello, Cindy. Grito. No, es que en español sí salió así. ¡Ay, no! No la quería raro. Ahí sí. Sí, te quería dar la razón, Vero, pero cuando fui a comprar mi boleto sí decía... ¡Ay, Lalo! Todas las que dices del boleto dicen y puro chisme contigo. Pero, o sea, es que yo voy a España, no sé ustedes. El gran grito. Vamos a la que sigue. Fue... O sea, sí, pero más rápido porque fue Ani. Yo también protesta. Fue Mariana protestando. Te voy a dar de cura, pero no. Ani. Esta imagen es para ti. Y se la pueden robar en cinco, cuatro, tres, dos, uno. La comunidad europea. La que sigue, Vero, tiene su oportunidad en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vero, ya deja de apretar. Pau. Hotel Budapest. No. Mariana. Cinco, cuatro. Podría ser como hotel, pero no es un hotel. Es más barato. Hostal. Motel. Sí, pero le tocaba a Mariana. Entonces, Mariana, ¿cuál? Hostal. Ni modo, pudo para Mariana. Las reglas son las reglas. Ahora, el que sigue, déjenla apretar, manos abajo. No la vi. No pueden bailar, aunque sientan la música. Mira, yo vi que Ani apretó con toda la intención, pero, Vero, te ganó. Y aparte, yo vi las manos de Ani, cómo iban subiendo a lo largo de la canción. Sí. Perdón, Vero. Ay, discúlpenme, es que el ritmo que me trae. Qué asco de persona. Estoy a punto de quitarle a Ani puntos, pero no. Porque el querubín me dijo que te quite puntos por trampa, pero no. ¿Qué es con trampa? Vero. Estoy lista, estoy lista. Es para ti esta. Y la película, ¿cuál es? Exactamente. Que en español es Día de Muertos. No, pero no, está bien, está correcto. Yo dije, es para ti, Halloween, muy bien, todo correcto. No, pero no era Ani. No, no estás oyendo. La que sigue, sí. Así, pero, perdón, no, Kiss, es Ani. Porque Vero apretó y en lo que hizo, Ani, llegó directo, ¡ah! Fue Ani. Aquí la regla es clara, es aprieta, ¡ah! Directo. Ok, directo. Vero apretó y después hizo, ¡ah! No. Sí, sí, sí. Ani. Cinco, se la puede robar. El resplandor. Abel, ¿cómo sabes? Por las gemelitas. Esas me dieron pesadillas todavía. Yo pensé que era Buzz Lightyear. Ah, sí. Sí, fue el resplandor. Ahora. No está bien, perdón, me sucesito, pero no importa. ¿Por qué? ¿Qué tienes que discutir ante Lemoya? Falta el carrito rojo, mira, sí. Algo rojo para el retro. Es que es una pequeña pista, una pincelada. Una pincelada. Vero, quita la mano del botón. Pues es que... Ok. Vero, en esta ocasión, sí, Pau, ¿vas bien? Tres segundos antes. Ay, sí. Vuelta a ver este. Creo que sí, mira, desde acá veo este con el ojo bueno, sí. Vero. Vero es... Vero. Esta es la de muerte con retorno. No, Vero. Y es más, Vero, menos un punto porque estabas platicando con Mariana en lugar de hacerle caso. No, nomás hice una trocoquilla. Foco aquí. Ah, eso no lo dijiste. ¿Cuál será este? Vero, ya no, deja de apretar. Ani dejó de apretar antes de tiempo. Ay, no, yo no sé. Analicen el emoji. Muerte, muchacha, sol. Muerte, muchacha, sol. Amanecer. ¿Cuándo hay mayor sol? En la mañana. ¿En qué estación? Sé lo que hicieron el verano pasado. Sí, pero le tocaba a Pau. Sé lo que hicieron el verano pasado. Exacto. ¿Pero qué tiene que ver la flechita de reversa? Pasado. Pasado. Analicen, analicen. Bueno, perdón, perdón, tengo que aclarar algo. Es generacional. Sí, pero sí, David. Es generacional. No, es generacional. La flechita es pasado. Ellas se ríen y lo entienden, ustedes se molestan. Es generacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo lo disfruto. Vamos a la que sí. Ahora sí lo hice con gas. Sí, pero yo vi a Pau, ¿no? Por el odio de la canción. Que me cansaste mucho. Ani, aunque le echaste ganas, pero fue... Y después así, me espantó. Es que se fijaron, me sirvió tener que gritar. Ani, deja de hablar, si no te voy a quitar punto. Ya te es. Vas, Ani. ¿Qué es eso? Ay, es que se van muriendo y se van muriendo. Ok, ya fue su respuesta. La que sigue es Mariana. Destino fatal o algo así. Mariana. Destino algo. ¿Quién se le está dictando? Mariana. Te juro nadie. Mariana, aunque no te... Aunque te suplen, que te suplen bien, porque... Destino hasta el final. No. Destino final. Exacto, Pau. Destino final, punto para Pau. Despierten al delegado. No. Ah, no se fue. ¿Cómo? ¿Se nos fue? Ya no te fue. No, no, no. Ya me estaba espantando. Bueno. Por eso les dices el espejo. Es el chiste local. Pau, yo vi a Pau. ¿Tú sentiste a Pau? ¿Aquí querubín? No. Ay, ay, algo tiene contra. Ani fue la tercera. Pero es entre Pau y yo. Sí, sí. Es entre ustedes. Yo. ¿Qué dice Dios? ¿Me quieres hablar hoy? Yo. Dios dice que tengo libre albedrío. Dios está comiendo a Morelia. Entonces vas a escoger a Mariana. Que yo le ve a Pau, dijo. A ver. Diosito está comiendo a Morelia. Esa es para ti. No. Este, ay, es una de Gerald Butler. Ese es el emoji del esposo. En cinco, cuatro, tres, dos. El día de la independencia. No, hermana. Pero ahora sí. Tres, dos, uno. Mariana con su manita de gallito de restaurante chino. JFK. ¿Eh? JFK asesinó al presidente. Podría ser. Pues podría ser. A ver, está loco. Dice Marisa, la sopla todavía en Marisa. Miren, a ver. Baje en mano y con la primera que apriete. Es que me distrae su mano. Pero para atrás. Está loco. Ajá. O sea, tiene otro nombre, ¿no? Y aparte... ¡Ay, Marisa! Y aparte es de Estados Unidos. No puede reparar, Marisa. Ya sé cuál es. Ajá. La de psicópata americano. Ok, menos dos por hacerle caso a Marisa, porque sí es... Pero Marisa, por favor. Ya me molesté con Marisa. Marisa, el viernes, directo toques. Quítale a Marisa, pero yo lo dije bien. Sí. Déjenle su punto. Elimina a Marisa, pero bueno, qué señor. Mano atrás. Uy, cantando el concepto. Fue Ani, pero en defensa de la justicia, estaba Ani así, diciendo que la habíamos bailado y le tocó a Vero. Entonces, Vero... Ahorita la riego, no se preocupe. Pero como Vero siempre escoge las sopladas, ahora le dan a hacer. Va para Vero. Aparte, ni siquiera me salió. Sí, todo mal. Ah, ya, muy fácil. En cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno... Viernes, 13. Sí, Marisa, corre a Marisa del foro. No, yo a Marisa no lo vi. Corre a Marisa del foro. Ya saben qué, yo siempre vi a Marisa, ahorita no lo vi. Corran a Marisa, ve para acá. Ven para acá. Se pone volado. Ven para acá. Oye, yo no vi a Marisa. Marisa, ven para acá. No, pero... Ven para acá. Pero ese sí está fácil. No, pasa para acá, atráncate a cámara. ¡Qué parte, Marisa! Ven, ven acá. A ver. Es que no nos puede controlar. No importa, no vas a decir nada. Ponte el cubrebocas aquí al lado mío todo el concurso. Lo que queda, vente. No, aquí. Aquí, siéntate. Sopla desde ahí. Va la última. Órale. La última. Pongan atención. Y ahora nadie sabe. ¿Quién? Ani. Ani, pero prepárense porque no la vas a ver, Ani. Es que fui yo. Sí, sí, sí. A ver, Ani, es para ti. ¿Ya te diste cuenta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vero, cinco, cuatro, tres. Mira, está temblando Marisa porque no puede gritar. Mariana, cinco, cuatro, tres. Mariana, dos, uno. Vas, Pau. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok, mano abajo. Mano abajo, mano abajo. Harrison Ford. Y tiene que ver con una palabra, con B y después con correr, pero en inglés. Blade Runner. Exactamente. Exactamente. El señor Blade Runner. Está bonita. Un hábito Ford. Eso estaba bien hecho. Ok, el conteo. Maritza, espérense. Vero, cuatro. Sí. Por eso, Vero, cuatro. ¿Qué más? Mariana, dos. Ani, dos. Y Pau, dos. Maritza, diez. Ah, no, este. Maritza, nueve, porque al final lo traje. Felicidades. Ganó Maritza. Ganó Pablo Perroni. ¡Claro! ¡Pablo! 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 Vamos a ver cómo quedan en cuenta de nuestra pregunta de redes. Mi mejor amigo lo conocí en A, la escuela. Ve mi casa, hace la fiesta del trabajo y ganó la escuela. ¡Claro, bro! De la escuela. Pues sí, sí, cierto. Adelanta, Mariana. Así es. Ya me voy, ya me vamos. Ya me voy. ¡Ya me voy! Nos vemos mañana. Gracias por todo. Gracias, no estamos. Gracias, cabina. Ahí se ven. ¡Adiós!